Estamos acá en Atecas España a punto de arrancar con este super desfile de la Academia IAMD Así que bueno Eva, con todos los nervios pero muchas expectativas también Sí, tenemos muchos nervios, muchas expectativas y bueno queremos arrancar con todo Las chicas están con los brillos, con los colores, con el diseño, la creatividad Y bueno organización, la gente ya está entrando así que a minutos, o sea unos nervios terribles Pero bueno todo va a salir excelente Totalmente, la colección anual se llama Nature así que todo va a tener que ver con la naturaleza Las chicas son muy creativas así que te van a sorprender, vas a tener las imágenes exclusivas por ATP Así que bueno ya arrancamos Evie, nos vemos en un rato entonces Vale Vicky, gracias por estar, es toda la onda de Vicky acá Así que entre las dos hay equipo, hay equipo, todo va a salir de 10 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, 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 vamos We're up all night to the sun, we're up all night to get sun, we're up all night for good fun, we're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky. ¡Suscríbete al canal!